Que vivan los que mueren por amor. ¿Te vas a comprometer o no te vas a comprometer? Mateo Vicente, mamá. Señor, ¿qué tiene? Mamá Vicente no aparece. Tú sabes qué fue lo que me pasó. Mi sobrino sigue desaparecido. Ya han pasado siete días y no sabemos nada de él. Tú vas a ser mis ojos y yo tu fuerza. La luz de mis ojos. Gran lanzamiento. Muy pronto. Amamos las historias.